y bueno amigos de redes miren con que nos encontramos híjole nada más y nada menos que el famosísimo margarito music un paisano acá que la está rompiendo en redes sociales los que ya los seguimos en youtube y en facebook sabemos todo su trabajo ese amigo que ya se codea con las grandes celebridades de híjole sobre todo de la música ahí lo pueden checar estos vídeos margarito music ahí en youtube saludos a toda la gente recuerden que nosotros somos de por acá del rancho somos el pueblo somos de acá de zaragoza y tundugia y andar caminando aquí por las calles de putla es una bonita experiencia porque pues yo me fui de acá de cuando yo tenía 18 años de aquí y pues ahora ya tengo 43 tengo 25 años más o menos viviendo por allá en sinaloa pero jamás nos olvidamos del pueblo jamás nos olvidamos de la masita del mole las empanadas las picaditas que más que más por acá los topos del río al ratito vamos a llevarlo los curados no sé qué otra cosa híjole tanto que hay de comer el pan con el bimbo con nieve no sé si ya lo has probado cuál el bimbo con nieve a oye pues vamos a echarnos un bimbo con nieve no está a las 12 sale don beto le hablo y si no lo vamos a ver antes ok hoy no hubo carnaval pero pues este aquí andamos recorriendo las calles de putla este muy famoso putla no porque es una gente que vive muy alegre muy como muy contenta y andar por aquí con nuestro amigo pepe es una gran alegría aquí vamos al famoso parque al parque acuérdense cuando venían a echar novio como luego dice agarrarse las manos este mucha gente que se dio el primer besito por acá que a lo mejor este cuando se usaban las cartitas y nos miramos en el kiosco nos miramos en el parque que chuladas que recuerdos si como todo todo buen comunidad lo primero que tienes que visitar es el su parque ahí es ahí es donde pasa todo todo lo bonito y todos los recuerdos sino no pues la gente que se vino a comer un helado que se vino a comer este una paletita este cuando pusieron nerviosos porque iba a llegar la la novia el novio con escondiéndose a los papás a mirarse a las escondidas aquí en el famoso parque y el metado como se llama el tiliche qué bonito es el tiliche amigo está muy bonito el tiliche esto es la representación de aquí de putla no sí 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 es hijo de es lo que nos nos representa a nivel nacional internacional el famosísimo tiliche que a ver pero qué dicen los saludos ahí de la gente amigo porque la gente quiere saludos la gente de la reforma de atoyaquillo de la estanzuela de la joya la muralla mesones dicen que muy buenos corridos ahí el amigo bello antonio ajá todos los saludos a ver a ver qué dicen ahí vamos a ver saludos a la gente que se reporta en esos momentos este a toda la gente que esté reportando con los saludos ahí está ahorita ahorita que nos manda un saludito aquí de su amigo margarito music ahí está entonces te vamos a dar una vueltecita aquí por el parque para ver este su reacción de margarito híjole nosotros como somos putlecos pues ya vemos los que estamos aquí en putla están acostumbrados estamos acostumbrados pero una persona que viene de que viene de fuera y aunque sea paisano ajá pues es diferente saludo mira 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 tómale aquella niña me encanta esa niña ese detalle de la niña como viene pues con su huipil caminando o sea vieras que este que es lo que refleja esa niña toda la cultura la tradición lo que es nuestra gente putleca la gente de la región triqui que conservan pues la vestimenta no es algo muy especial y que a pesar de los años que ya la tecnología que llegan nuevas modas ellos no cambian su cultura para nada así es de hecho aquí putla es una comunidad donde vienen muchas regiones muchas etnias que convivimos porque somos el mero el mero distrito así que aquí es el lugar de comercio por eso es que vemos con mucha gente ustedes pueden verlos para los seguidores de margarito sí ahí está ese ese huipil rojo pues es de la región triqui aquí nada más al lado es una chulada que la gente viene y se toma la foto acá vamos al palacio la gente que viene aquí a hacer sus ventas que se traen sus rabanitos sus socotes sus semillas que se traen sus gallinas todo lo que quieran vender lo traen aquí a aputla no si de hecho vamos a seguirle para acá para que veas pues no hubo carnaval pero miren se adornó un poquito invitamos a toda la gente para que nos les eche un ojo en nuestra página de facebook aparecemos como margarito music en nuestra página de facebook y pues yo siempre lo he dicho y estoy orgulloso de ser oaxaqueño de que somos acá del rancho que somos acá de zarabosa y tundujia y este y que no nos olvidamos a nuestra gente amigo pp así es así es nunca nunca este perder el lugar de donde somos y hay que estar orgullosos como como estas personas como mira mira qué bonito y fíjate que a lo que yo sé se ha sabido se llevan meses haciendo todo ese todo el huipil no si de hecho es muy tardado toda esta zona todo este pasillito aquí en putla pues va a encontrar todos los productos que venden nuestros paisanos aquí de la región triqui este es el plátano de puche mire así le llaman el plátano de pera le dicen allá este plátano vieron que sabroso es este plátano si agarra una manita para que lo puedas ahí vamos a probar este plátano se come así solo no que no es para comer no si se come también miren nada más vamos a antojar ahí a nuestra gente que le está viendo plátano de pera le decimos de este lado hay uno muy bueno que es el plátano colorado no tiene y quieres para llevar marito no 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 a seguir cuéntale dice la gente uno no más uno no más dice este dice este dice un amigo dice hay muchos momentos épicos en la vida considero que esto es uno de ellos me imagino que porque hijo le margarito o alguien muy muy famoso es que mucho no dimensiona la el impacto que tiene el amigo margarito porque híjole ya casi va a llegar al millón de suscriptores ahí en youtube tiene demasiados suscriptores en facebook y que esté en nuestro pueblo la verdad es un es un honor no 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 cualquiera viene a visitar nuestro pueblo y mucho menos va a andar aquí en la calle este dejándose grabar o conviviendo con la gente no hombre miren vamos a probar acá miren el guaje también para que la gente mire esto es el guaje miren para que la gente que esté allá en nueva york allá en new jersey la gente allá en chicago allá en los ángeles allá en phoenix porque sabemos que mucha gente de por allá sí a nuestro amigo pepe se acuerdan de aquí de son cosas el sabor del pueblo cuando nos íbamos al campo a buscar estos guajes bueno así les llamo yo no sé cómo le llaman ustedes guajini cuili si ese no se abrió bien vamos a hacer que se le antoje a la gente aquí aquí se le saca la ayer me dijo una señora que la la semilla verde se hierve también y se come también yo la verdad es que no sabía yo nada más me me como los los cueritos si el huesito acá lo hervimos con sal y se vuelve a comer aquí nada se desperdicia del guaje del guaje ni cuili vamos a hervir me son cosas que no por más que vayas al mejor restaurante a pagar tus 100 dolaritos en una comidita jamás te olvides lo que lo que te hizo crecer en su momento no mucho de la infancia este yo solo recuerdo a mi si me dicen vuelves a hervir la vida que has vivido claro que si se dice la gente hay medio muchas saludos para el amigo margarito este muy delicioso híjole que rico el plátano que estabas comiendo sin alburje jajajaja saludos hasta cuanteponazla a ver si mi hermana no esta por ahí venga 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 ahorita la apagamos señor ahorita la apagamos aquí ven margarita aquí ven miren granadas las granadas no la gente se va a volver loca se van a querer venir de allá del gaba del gabacho miren vamos a quitar este esta miren las granadas esas son frutas únicas de nuestra región miren agarraba la granadita no nada más se comía buena mira Pepe mira miren vamos a ver cuántas a ver a ver qué dice la gente está enriendo de mí anda probando de todo ahí está tal vez a nosotros no nos llame la atención tanto hacer esto pero una persona que no vive aquí que no prueba esto diario no este es un manjar para ellos nosotros pues diario lo tenemos aquí exactamente miren se va a acabar todo el racimo Madreida ahora sí que trae hambre vamos a ver cuántas granadas nos comemos vamos a ver un reto de granadas a ver si la gente empieza a compartir esa transmisión vamos a seguir comiendo granadas vamos a acabar todas las granadas comparten esta transmisión denle like ahí a la página de los amigos Pepe miren esta otra más ya lleva 1,2,3,4,5 se va a acabar el racimo de la granada o me voy a tapar dice la señora que voy a sacar pura semilla cuánta gente está conectada Pepe 374 personas ok ok conéctense más y vamos a seguir comiendo más granadas vamos al reto si llevamos a más de 200 personas conectadas comparten esta transmisión denle like ahí a la página de nuestro amigo Pepe Velázquez a nuestra página de Facebook Margarito Music entre a nuestro canal Margarito Music ahí está Irene no el maracuyá amigo José es diferente no es maracuyá el maracuyá es parecido pero no aquí es granada a ver si la gente empieza a transmitir llegamos a 200 o más conectadas se acaba nos acabamos estas entramos al reto que 200 conectados y ahorita regresamos no 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 vamos a dar una vuelta y regresamos cuántas pero no están ahí 160 y 4 a ver que dice la gente nos echamos estas granaditas o seguimos conociendo un poquito más de putla ahí que dicen los comentarios amigazo Pepe esa hambre mexicana claro que sí a las nieves de Don Beto ajá y con la tragántate que hay eso gracias a esa granada ni de algo le dicen maracuyá pero no el maracuyá es otra cosa es diferente se parece mucho invítalo a las nieves de Don Beto si al ratito a ver saludos saludos de tu amiga Leo Flores hola Leo Flores saludos delicia una delicia Maricela García eso sigan los comentarios de Ricas Yori Jiménez saludos desde Pinotepa allá andábamos antier en Pinotepa por Acapulco por allá andábamos también a ver que más saludos para Margarita y bienvenido a Putla de Saúl Hernández gracias Saúl saludos desde Baja California eso saludos desde Nueva Jersey a Cruz Ari ajá que ricas las granadas saludos de Marta Núñez saludos saludos es bien simpática la señora saludos hasta el Rosarito Zacatepec a toda la gente que nos mira allá en Chicago allá en Los Ángeles para allá es para San José a la gente de Portland Oregon allá en Seattle Washington este New York New Jersey porque allá para el lado de New Jersey es donde se va mucha gente de acá de Zacatepec de Putla de La Reforma de La Joya la gente de por acá de este de ¿cuáles otras otras comunidades? ahorita que te dice La Joya un saludo te manda el amigo Levi Vázquez de La Joya directamente ajá a ver que más dice la gente ahí le entramos no le entramos saludos estamos distrayendo a la gente en sus actividades no interrumpir que rico todo muy bueno muy bueno híjole ya vamos 180 a poco a las 200 entonces le entramos con el otro de Nueva Jersey híjole que rico 27 años que no he comido cuajinicuili granada no Margarito también ya tiene varios añitos saludos de Washington si llegamos a los 200 le entramos al siguiente reto le entra a las reales exactamente a los 200 190 compartan saludos a los dos estados de México si comparten llegamos a los 200 conectadas le entramos a las otras granadas a ver saludos de Soriano a ver que dice la gente que manda la gente 200 cuando dé 200 nada más a ver si llega saludos desde el estado de Washington compartan esa transmisión para que lleguen a los 200 ahorita entramos a las granadas mira sabe a Moco híjole no no sé cómo sepa la granada no sabe a lo que sepa pero es natural no se preocupe ya 184 no ya vamos saludos hasta Popla Morelos se me dice que el Margarito tiene de echarse las otras llamaditas saludos de Manuel Cruz al Margarito ya me comí ya me comí cinco o seis otra y cinco no se la traía mal otra ahorita regresamos y con el reto para que baje un poquito esas que se comió seguimos porque falta el mango está la guayaba cuánta le eres a la señora 20 el guaje la señora también ya ya perfecto vamos a seguir por aquí por las calles de Putla toda la gente que nos miren a ver vamos a seguir con Margarito a ver qué más qué más puede comer Margarito es el reto de Margarito aquí en Putla está bueno está reto está bueno su reto a ver tenemos mango bueno coliflor no se puede porque hay que hervirla la ciguela hay que lavarla de gollaba también hay que lavarla el mango también de fresas el mango también hay que lavarla qué más dice nuestra gente bonita saludos desde Nueva York del Brock saludos a mi barrio La Cureña saludos desde Los Ángeles qué ricas granadas bien decías bien decía Margarito que muchas personas tienen años que no comen esto por ejemplo nosotros aquí en Putla casi no lo comemos mucho porque lo tenemos todo el año pero hay personas que vienen de fuera y no si llegamos a las 200 ya faltan 10 personas para llegar a las 200 personas colectadas si ustedes comparten esa transmisión a compartir a compartir nos regresamos por el reto de las granadas si llegamos a 200 ahorita vamos a ahí es de San José de las Flores ok ok aquí vamos caminando pues aquí estamos en el mero centro de Putla hijo le faltan 3 y regresamos ahí están amigos vamos vamos no va porque Margarito tenía no la gente la gente la gente vamos a regresar por las granadas porque hijo le dijimos si llegamos a 200 se va a comer el otro el otro bonche el otro bonche de granadas porque híjole pero que siguen compartiendo también porque 200 ya llegaron si ya llegamos ya llegamos a los 200 ajá vamos a las granadas vamos a las granadas vamos vamos por el reto de las otras 5 granadas vamos por las otras 5 granadas a ver si llegamos a las 300 vamos por otro paquete ahí está ya rezamos por más granadas ahora si ya está Margarito ahí yo soy el sacrificado ahí está hijo lea los comentarios que la gente quiere saludos saludos desde Sonora para Jocelyn Jocelyn Enríquez yo salí muy chica de mi pueblo y hijo le está haciendo recordar Margarito saludos desde Princeton miren vamos mi gente para que no nos rajamos no nos rajamos ahí está vamos por las otras el otro paquetito de granadas ahí ustedes ¿cuántas personas están conectadas allá ya están 220 ¿en serio? 300 y se come otro si si va miren ahí está miren agarramos las granadas las abriamos así saludos hasta hermosillo también Israel López te mando saludos Margarito Leti López también te manda desde Nueva Jersey mucha gente lo siguen ayer si no vamos a están agarrando cura pueden reírse porque no se trata claro Brenda le manda un mensaje que le quedamos a los curados dice que pruebes de todos los curados quieren no tomamos pero lo probamos cuántas personas están conectadas 240 240 si llamamos a los 300 250 saludos para la joya saludos para San Pedro y su Tato saludos desde Guadalajara Jalisco también ya tiene seguidores en todo el mundo no crean que nada más de Putla gracias a la gente bendecidos porque ya saben síganlo ahí en nuestro canal de YouTube en nuestra página de Facebook ahí estamos conectados mejor le entres a los guajes dicen no no el guaje si está más grande ahí está otra granada a poco si hay 250 personas conectadas si están 238 ah bueno perfecto vamos a ver mira otra granada más cuántas le faltan donde está ahí está Angre aquí están el reto igual ya saben 300 y le echamos el otro manojo el otro manojo pa la señora mire no la señora va a estar riendo que dice que cómo va a salir el reto todo eso cómo vamos a sacar las semillas después ese va a ser el trabajo ese déjamelo a mí solo a ver ahí va fondo 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 dice aquí saludos de Oregon así vamos por la última si Dios quiere nos vemos por allá en Estados Unidos en abril y mayo a toda nuestra gente bonita por allá vamos a andar en Estados Unidos en abril esta se me escapó esta semilla no quiso entrar no vamos a entrarle toda la gente que está conectada lo hacemos por ustedes para que se diviertan recuerden en su tierra el pueblo y andar con nuestro amigo Pepe Velázquez es una chulada miren nomás ahí está está la última granadita a ver si llega a 300 le echamos otro si llegamos a 300 llegamos a 300 estamos en 250 a ver saludos desde Oregon híjole está la última granada miren que tal se la come la granada el amigo Margarito es una delicia si llegamos a las 300 vamos al siguiente reto ahí está si llegamos a 300 y ahorita regresamos con este ahora vamos a ir a buscar dinero para pagar ¿dónde más vamos amigazo? la gente que nos está viendo híjole pues a la parroquia que entra ah pues vamos a ir al incierto hay que ir a la parroquia porque pues es ahí donde está la fe ¿no? la gente que somos católicos ¿cuántos recuerdos no tenemos de ir a a un a un bautizo unos 15 años alguna boda a la famosa a la famosa virgen del ¿cómo se llama la virgen de aquí? la virgen de la natividad de María ajá ahí está miren así que vamos a visitar ya saben está el reto todavía si llegamos a 300 seguidores de esta transmisión pues dice Margarito que hará el sacrificio de comerse otra otro manejo de granadas también aquí estamos en nuestra parroquia ese color azul característico sí tiene 24 años sin comer granadas dice el amigo Alberto Mejía 24 híjole ajá y huajinicuili dice la gente ya está reportando aquí con los mensajes dice anda en la ciudad de Oaxaca dice por acá que chulada la gente está reportando por acá sigan pues nuestra página de Facebook los que no la conocen estamos con Margarito Music hacemos entrevistas con diferentes personalidades historia de los corridos talentos nuevos talentos también ahí está todos los que ya seguimos a Margarito ya sabemos todo su 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 repertorio de videos que tiene sobre todo de música ahora están haciendo un traseo y bueno aquí está en la parroquia de la ingeniería de María la patrona de Putla que su fiesta patronal 6, 7 y 8 de septiembre que este año se suspendió pero bueno ahí está el amigo Margarito bueno nos despedimos para seguir con más claro que sí pero no hay idea te poneme gorra porque me despeines que ya ves que en la iglesia no se puede entrar con gorra así es así es amigo hay que respetar las reglas ¿no? pues aquí andamos a toda la gente de la hacienda la gente del Rosario de la reforma de Sanzuela Cabeza del Río Nuevo Centro de Zaragoza donde somos originarios Zaragoza y Tunduquia a la gente de Nuevo Centro por acá para El Cesteadero Malpica a todos mis seguidores sigan aquí a nuestro amigo Pepe Velásquez un gran ser humano de acá de Putla y apóyanos porque el contenido es aquí del pueblo de lo que ustedes se extrañan ya no lo extrañen mejor mírenlo en su canal de Pepe Velásquez así nomás sale ahí está un saludo para todos los que estaban ahí conectados se despide su amigo Pepe Velásquez y su amigo Margarito Music mi gente bonita